Allí mamá, llegaron los 10 niños, para cantarte adelante Música ¡Vuelo, hombre! ¡Vuelo, hombre! ¡Dali de sacriero a Baja Bonico! ¡Dali de sacriero a Baja Bonico! ¡Y vine a bailar, el pico que hay en tu! ¡Y vine a bailar, el pico que hay en tu! ¡Vuelo, hombre! ¡Vuelo, hombre! ¡Vuelo, hombre! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video